Entre las personas que sí que están en estos momentos con litigios, ya más importantes, con Hacienda, las tenemos todos en mente. Conocemos el caso Urdangarín, que tiene un auténtico problema, incluso judicial, y también Messi, que tiene abierto, hoy es noticia en el diario El Mundo, cómo de la millonada que le pagan para partidos benéficos resulta que solamente llegaban 37.000 euros a las, que se dice pronto, solamente llegaban a esas asociaciones benéficas 37.000 euros. Es algo sangrante. Me gustaría que viéramos este vídeo y lo comentemos. El juez Castro imputará a la infanta Cristina por blanqueo de capitales y cooperación en los delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, hace siete años. Así lo cuenta hoy en exclusiva al periódico El Mundo, que adelanta también que el auto del juez Castro se conocerá muy probablemente este mismo miércoles. Castro acusará a la infanta de haber blanqueado parte del millón de euros públicos que Iñaki desvió desde el Instituto Sin Ánimo de Lucronos a la empresa familiar Aizón, que comparte al 50% con Urdangarín. Cristina de Borbón empleó parte de esos fondos en la remodelación del Palacete de Pedralbes, en la compra de obras de arte, en clases de salsa y merengue o cumpleaños infantiles. Por otro lado, el juez le imputará por cooperar en los dos delitos presuntamente cometidos por su marido en la declaración de la renta de 2007 y 2008. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, da por hecho que el auto del juez Castro sentará en el banquillo a doña Cristina y ya estaría preparando un recurso al entender por enésima vez que la infanta Cristina es inocente. Sin embargo, Iñaki Urdangarín no se ha cruzado de brazos y, según cuenta El Mundo, está concentrando todos sus esfuerzos en librarse de las dos acusaciones que pesan sobre él. Habría ofrecido a la Fiscalía devolver los 337.000 euros que dejó de tributar. Sin embargo, el fiscal Horrach habría rechazado esta oferta al pensar que este pago no eximiría a Urdangarín de su responsabilidad penal. El Duque de Palma, por su parte, no piensa pagar los 337.000 euros si no se le perdona. Bueno, Carlos, es una noticia hoy del diario El Mundo. Castro imputará a la infanta por blanqueo y delito fiscal. Y además ya se aventura a decir que luego esta imputación será el miércoles cuando la conoceremos. Sí, parece que se va a conocer el auto en ese momento y yo creo que cae en un momento muy delicado. Por todo lo que hemos estado hablando, por todas las presiones que hay en estos momentos ligando un montón de cosas. O sea, a mí los procesos judiciales tienen que seguir el cauce judicial y con absoluta independencia. Tuve una independencia, toquen a quien toquen. Eso es absolutamente evidente. El problema que tenemos es que quien no considera lo que yo estoy diciendo es quien está dispuesto a utilizar cualquier cosa no para pedir un proceso judicial, sino para pedir poco menos que linchamientos públicos. Entonces, a mí el momento en el que cae la noticia me parece delicadísimo. Me gustaría que viéramos al abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, que dice que solamente son rumores. Tantos rumores hay, tantas especulaciones que ya no sabe uno qué decir ante tanta imaginación. Siempre estamos expectantes a todo. Bueno, son especulaciones, eso es lo que ha dicho, pero yo he visto, hace muy poquitos días, al juez Castro decir que prácticamente que es inminente el cierre del sumario, con lo cual estaríamos hablando, si no a la imputación de la Fanta. A la proclamación de Felipe. Sí, sí, lo ha dicho y además lo ha hecho precisamente para que no coincidiera el calendario con la proclamación. Esto que dice Iñaki Urdangarín, su abogado por lo menos, que quiere pagar 300 y pico mil euros, pero que a cambio se le quita las imputaciones penales y que el fiscal dice, oiga, no, mire usted, si es que aunque pague, continúa el proceso penal. ¿Qué recorrido veis que tiene? Eso es una cita del siglo XIX, yo creo que Urdangarín se ha instalado en el siglo XIX, buscando algún vericuento, que estoy convencido que el fiscal no va a aceptar y, por supuesto, que no va a salir adelante. Es decir, lo que se ha anunciado por parte del diario El Mundo, yo lo cifraría como normalidad democrática. El hecho de que, una vez que se han producido los acontecimientos de la semana pasada, el juez continúa con la causa, y si determina que tiene que imputar a la Infanta y imputar a Urdangarín, pues adelante, y todos lo recibiremos con serenidad, como hemos recibido las noticias en los últimos tiempos. Cualquier otro intento es situarnos en el siglo XIX o en el XVIII. La Casa Real está en ese, en ese lo que tú acabas de describir, y creen, y están instalados en el peor de los supuestos, que es la imputación, bueno, imputación, en el banquillo, en el procesamiento de la Infanta, y creen que lo que quieren es a toda velocidad, vamos, a toda velocidad, la velocidad de la justicia, que no es precisamente la de Michael Schumacher, que esto se sustancie de una vez e iniciar una nueva andadura. Y yo, tengo para mí, esto no es tengo para mí, que digamos que el interés de la corona pasaría por una condena ejemplar a Urdangarín. Yo creo que en esto hay mucho de ejemplar, ¿no? Yo no sé cuáles son los delitos fiscales, o sea, ¿qué diferencia existe entre la imputación del señor Messi, por ejemplo, Neymar y Urdangarín, ¿no? Algunos penalistas dicen que lo que deben Messi y Neymar al fisco español es infinitamente mucho más que lo que debe el señor Urdangarín. Yo creo que hay mucho de ejemplar en este caso. No, no, como muchos de ustedes, por los métodos en los que ha cometido los delitos Urdangarín. Claro, por el amor de Dios, llevándose lo crudo del dinero público. Hablan de otros delitos. Yo me imagino que Teresa habla de cuantía, de la cantidad de dinero. Pero estamos hablando de los delitos penales, no del fiscal. De otros delitos, que no es solo el delito por Dios. Es que ahí no solamente hay temas de defraudación acertórica, también hay temas de delito por usurpación de caudales públicos. ¿Qué es eso? La insensación de caudales públicos. El blanqueo de capitales. Estamos hablando de un aspecto cualitativo que no tiene nada que ver con el linchamiento. Simplemente es que dos personas que formaban parte... Pero sí con la ejemplaridad. Vamos a ver. No, no, ninguna ejemplaridad. Cuidado porque estamos hablando solamente de dos años fiscales. Sí, sí, pero al final... Lo que se está analizando en este momento son dos años fiscales. Al final estamos hablando de penas... Acaba en 2008, son 2007-2008. No sé si continuaría después 2009-2010. No continúa. Pero estamos hablando de penas muy graves. Cuatro años según la ley general tributaria. Actualmente en vigor. Once años en total. Y tal cual. Yo creo que el agravante del caso NOS es la utilización de la corona para tricar. Pero déjame, ahí me explique una cosa... Y que sea dinero público, cosa que no es el tema de la ley general. No había caso. Ya, pero vamos a ver, vamos a ver. Por eso no había caso. Ya, pero yo lo que he definido... Si una de las empresas privadas pagan a quien quieran porque quieran. O sea, no hubiera habido ningún problema. El problema está en el dinero público. No, 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 solo por la cuantía. Pero vamos al caso del que estamos hablando. Mira, este documento fue remitido el 25 del 6 de 2010. Tiene el membrete de la agencia tributaria. ¿Vale? Esto fue remitido directamente a los delegados especiales de la agencia tributaria desde el director de departamento de inspección. Y este correo sirvió para que a la gente que tenía cuentas en Suiza, esto es bajo administración del Partido Socialista, estaba una señora en el Ministerio de Hacienda que se llamaba Elena Salgado, se les quitase la imputación por delitos si devolvían las cuantías. ¿Vale? Es decir, un caso exactamente similar a este. Yo soy el que defiendo que a todo el mundo... ¿Y eso de cuándo fue, Carlos? Este fue un correo remitido que lo publicó yo en el diario El Mundo el 25 del 6 de 2010. Hora de salida 11.09 para más señas. ¿En 2010 aquellas personas? O sea, fue una especie de amnistía fiscal. No, una especie de no. No, o sea, directamente una especie de amnistía fiscal. Directamente, pero déjame terminar, por favor. ¿Fuera cual fuera el origen del dinero? O sea, esto no tenía... Es que eso es lo que no. Perdona, que lo está contando Carlos. O sea, esto no tenía ni tramitación legislativa ni nada que se le parezca. Fue un correo enviado a través de mail a la gente de legados especiales de la agencia tributaria que estaban llevando los casos de las cuentas detectadas en Suiza. Y en aquel momento se les dijo, señores, si estos aceptan devolver el dinero, no les tratéis como delito la figura. Tratadlo exclusivamente como infracción administrativa. A pesar de la cuantía que dice la ley, que si es más de 120.000 euros es delito. Algunas de las cuantías... Bueno, yo estoy acostumbrada, pero no es lo mismo delito fiscal que delito penal. No puede ser penal, Carlos. Algunas de las cuantías encontradas allí superaban los 20 millones de euros. Entonces, vamos a hablar, claro. El problema que tenemos en España es que cuando tú tiras de la normación a un lado porque te da la gana y haces, y lo decía José Ramón, y tiene toda la razón, esto no es casi una amnistía fiscal. Esto es una amnistía del delito fiscal. No de la infracción administrativa, pero sí del delito fiscal. Declarada sin paso por un parlamento. Declarada sin cauce de legalidad. Declarada de tapadillo. ¿Y se ha ejercido? ¿Y a cuánta gente se le ha aplicado? Como no nos han contado eso. A todos los que estaban en aquellas listas de los cuales no podemos tener constancia porque como se limitó la tramitación como delito, aquí paz y después gloria. Claro, entonces en estos momentos, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece una persona ligada a la monarquía y pide lo que sus abogados saben perfectamente que ha ocurrido en determinadas ocasiones. Y con toda la razón, todos los demás lo criticamos. Tenemos toda la razón en criticarlo. Pero claro, es que yo le pediría responsabilidades a determinada persona del Ministerio de Hacienda que ha utilizado este cauce. Ah, pues yo también. Hay una figura en derecho que se llama agravio comparativo. Entonces, ¿por qué a los que tienen dinero en Suiza sí y si tú eres una persona que apareces en los medios no? Depende del delito. Si el delito es puramente fiscal, es una cosa. Si el delito es además malversación de caudales públicos, es otra cosa. Es que ahí ni siquiera se entró en eso. Si era blanqueo de capitales, claro. Si no lo puedes probar, tampoco puedes probar. Es un escándalo. Lo que se dijo es que se dejase de investigar por esa vía. Carlos, pero esto que acabas de explicar es lamentable y es un asunto denunciable y es un asunto criticable e inaccesible. Sí que la ha denunciado. Sí que la ha denunciado, sí. Pero eso no obsta para que en el caso que nos ocupa, el caso nos, tengamos que poner los puntos sobre las ideas y no hablar de ejemplaridad. Porque si al final nos acogemos a que... Si es lo primero que he dicho. No, no, no. Si es lo primero que he dicho. Es decir, si nos acogemos a que en un momento determinado alguien hizo algo, presuntamente, desde el punto de vista casi delictivo, como es ese correo que tú has mostrado, nos serviría como coartada para que al final todo valiera. Y yo creo que en este caso no se trata de ejemplaridad. Se trata simplemente de que se ha utilizado el nombre de la corona para apropiarse de fondos públicos. Eso constituye un ilícito penal. Y al final... Yo supongo que alguien va a un juzgado de guardia y presenta una denuncia o una querella porque se ha obligado a que no se persiga un delito por parte de alguien del gobierno. Y eso tendría que tener un recorrido porque es que está tipificado como delito defraudar a partir de 120.000 euros en dinero en Suiza o donde se quiera. Te digo cómo le pegar un carpetazo. Toma ya el sesudo párrafo que metieron. Dice, por todo ello, si el obligado tributario, es decir, la persona a la que han pillado, presenta una autoliquidación, es decir, decide pagarlo voluntariamente, voluntariamente después de pillado, me parto yo de la risa con lo voluntario, que incluya todas las rentas procedentes de las cuentas en el banco HSBC identificadas en el requerimiento, finalizará el procedimiento iniciado con la notificación de dicho requerimiento. ¿Pero qué broma es esta? Fuera, fin, punto final. Punto final. Bueno, y ahora me gustaría un comentario sobre, que a mí me parece especialmente grave, lo de robar el dinero que debería ir a las fundaciones y asociaciones benéficas, o sea, organizar partidos de fútbol, pagar 1.700.000 euros que sepamos a un futbolista, en este caso a Messi, y que solamente le hayan llegado a esas asociaciones benéficas por las que se ha convocado a la gente para que vayan a ver ese partido 37.000 euros, que es el dato exacto que denuncia hoy el diario El Mundo, es especialmente grave, debería tener una condena moral absoluta y unánime de toda la sociedad. Lo que yo pienso es que cuando a mí me convocan para un partido benéfico, todos los que están en ese partido, incluyendo los jugadores, lo que hacen es aportar su juego y su profesionalidad y no cobran. Es que ese es el problema, que es que yo creo que cuando tú vas, por ejemplo, a una cena benéfica en Estados Unidos, cada uno paga tal, lo único que pagan es el alquiler del local y poco más. Y los chefs lo hacen también gratis y todo el mundo lo hace gratis. Es que a mí lo que me parece asombroso es que... Que cobre. Que cobre el que va a un acto benéfico. O sea, los demás pagan su entrada y él... Y algunos de estos personajes luego van a rendir cuentas a la justicia y se les aplaude al entrar en el juzgado. En vez de recibir la condena social absoluta y general... Si no están dispuestos a jugar sin cobrar... Que no vayan. No vayan. Nadie les obliga. Nadie les obliga. No es el calificativo, creo, propio, el de asombroso, sino obsceno. Bueno, tengo que decir, me estoy acordando en este momento que... No soy de Burgos y por tanto soy florentino. Oye, el castellano... Como los valencianos somos florentinos. Sí, pero sí. Hay que meter a colar de Burgos. No todos... Rafa Nadal juega del orden de una ocena de partidos benéficos todos los años. No cobra nada. Y no solamente no cobra, sino que pone el dinero. Por ejemplo. ¿Quién es lo suyo? Pau Asol hace que... Y no solo no cobra, sino que pone. En el caso del sujeto que no se ocupa, pues llueve sobre mojado, ¿no? En fin. Aquí lo que se denuncia en el periódico El Mundo es que todo este dinero ha ido a paraísos fiscales y yo no sé quién se lo ha llevado. Lo que sí que sé... La presunción de inocencia está hasta que no haya sentencia firme. Pero lo que sí que sabemos es que a las organizaciones benéficas, con las cuales se ablandaba el corazoncito de la gente para hacerles ir al partido, resulta que solamente les ha llegado 37.000 euros. Me parece una auténtica vergüenza. O sea, es una indecencia. Es una indecencia. Este es un problema que pone el cual... Aquí no hay presunción de inocencia. Yo doy clase... Aquí opera la presunción de golfería, ¿no? No, no, pero yo doy clase... Tenemos en el IES un programa que se llama PLS, Programa de Lideralgo Social, que damos a gerentes de personas del tercer mundo, o sea, del tercer mundo, del tercer sector. Pues ONGs, fundaciones, etcétera. Y claro, ellos muchas veces se quejan precisamente de esto. Es decir, a veces resulta que la gente aporta un dinero y lo que le llega al que reverdaba a beneficiarse ese dinero es la décima parte, porque hay intermediarios, administración, etcétera. O sea, también la culpa a veces la tiene la propia administración pública, que pone tal tipo de organización y tal tipo de requisitos que a veces no hay más remedio que tener unos aparatos administrativos enormes para poder manejar esos dineros. Pues tremendo, tremendo.